Caminando sin destino Vivas en tu lado es mi condena Yo quisiera estar contigo Pero mi alma no me deja Vámonos, vámonos De aquí, de aquí Quiero sufrir más Y mandar a la mierda a los demás Por tocarte yo me muero Por besarte yo deseo Quiero abrazarte y no soltarte Estar así hasta ser lo viejo Si yo no acerco Tú te acercas Y yo te abrazo Tú me amas Y yo te beso Me deseas Hacemos químico No te das cuenta Caminando sin destino Vivas en tu lado es mi condena Yo quisiera estar contigo Pero mi alma no me deja Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.